Yo no digo que mi banca sea la mesa del puerto Yo no digo que mi banca, pero si digo que tiene Hay los mejores movimientos que ninguna banca tiene Cuando el Señor colocó Y el sol en medio del cielo Cuando el Señor colocó Ay, para rubio de tu pelo Y unos rayos le quitó Ahora el sol te tiene celos Te voy a amar, don't love me No, 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 no